Los contornos, voy a dar la bendición a las fiestas patronales. En realidad, yo la bendición la puedo dar de memoria. Yo siempre me llevo el librito porque viéndome con el librito ustedes me creen más, ¿verdad? Indudablemente yo sí estoy invento porque a las bendiciones que doy debo encerrarles una impronta personal que es precisamente lo que voy a hacer ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rocíanos, Señor, con el agua bendita y quedaremos limpios. Lávanos y nos seremos más blancos. Ten compasión con nosotros, Señor, y un tránsito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de la ley siempre, por Rocío y al Espíritu Santo. El Señor que esté con todos ustedes. Oh Dios, con cuya palabra se bendice y santifica en todas las cosas. Dígnate bendecir nuestras fiestas patronales para que cuantos de ellas participen. Adelanten todos los días, acompañados de tu ser de protección en el camino a la perfección cristiana. Consigan verse libre de todos los peligros. Consigan a sí mismos la salud del cuerpo, la tutela y cuidado del alma. Por Jesucristo y nuestro, por la interacción de Jesucristo, de Cristo, Rey, Nuestro Celestial, Patrono. Te lo pedimos por los siglos de los siglos. Amén. Esta bendita palabra de nuestro querido sacerdote aquí en esta comunidad. Antes de dar comienzo al desfile, vamos a escuchar las palabras, pidiendo la autorización al señor presidente del cuartel de bomberos voluntarios, el jefe. En este caso, señor Juan Berga, lo escuchamos atentamente. Buenas tardes, señor Intendente. Solicito autorización para iniciar el desfile. Buenas tardes. Está autorizado para comenzar el desfile. Muchas gracias. Ahí tiene esta comunidad, que es el apellido Berna. Berna, que han hecho tanta historia aquí en el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Salto, desde la localidad de Arroyado de Buenos Aires. La ciudad de Arroyo Dulce, año 2013. Regional de la Embalada, en los 15, Chacabú, en el 2014. Provincial de la Aguila, en Matilda, Santa Fe, 2015. Dice el país of all duty, representante de Buenos Aires, en la ciudad de Corrientes, en el 2015. Y también... Pura generación de manos, ¿de quién? De la docente, esa maestra, esa señorita, que siempre encarna a esa segunda madre, y que se vive intensamente en nuestras comunidades. Jardín de Infantes, 904. Este año está cumpliendo 50 años. Su directora, María Verónica Maroni. Matrícula, 100 alumnos. Corta en la bandera nacional, Nazalino Jorge. Descortas, Ignacio Pagani, Vicina Monello, Bandera Buanerense, María Maciel Loguera, Valentina García, Agostina Pagani. El aplauso para los más chiquititos, esta hermosa comunidad para la señorita. Señorita, seguido, seguido. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenida. Felicitaciones. A usted, que es la segunda mamá de estos pequeños hermosos que están acá acompañándonos. Qué cosa fantástica. Los niños, los niños. Ahí están, son los alumnos del Jardín. 904. 904 de Arroyo Dulce. Ahí continúa la marcha. Los chicos del Jardín, los saludamos. Y acá, ya. La M número 16. Van a la pasada. Platina, Luisina. Primera esconda. León Ayerén. Segunda esconda. Pilar Heredia Romo. Primera esconda suplente. Los cerebros de Arroyo Dulce. Mirá, les sale un hilo que va adelante. Abaterada, Luciana Gutiérrez. Escolta. Ignacio Ferramondo. María José Villalba. El Mateo Boreense. Nicolás Santamilano. Joaquín León. Escolta. Jonathan Fugge. También acompañando nuestras enseñas nacional. Y bonaerense. Sí. Así se acercan los integrantes de la Asociación Civil Creciendo Juntos. ¿No? Vamos con la Cooperativa Escolar. Vamos con la Cooperativa Escolar. Cooperativa Escolar Almacuente. Pertenece a la Escuela de Educación Secundaria. Abaterada, su residente, Janeth Salli. Escolta, su vicepresidente, Eugenio Reimundo. Y sínico, Lucía Masi. Acompañado también por la mía social. Y el aplauso grande para ellos también. Ahí llegan los que podemos decir siempre, nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad a los dos, a los cinco, a los treinta, a los cincuenta, a los ochenta años. Siempre es una oportunidad y hasta un verdadero ejemplo estudiar cómo lo hacen los alumnos de la Escuela de Educación. ¡Adiós! 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 ¡Creciendo Juntos! Fundada en el año 2012. Creciendo Juntos es una institución que trabaja en diferentes talleres de recreación. El objetivo principal de esta institución es lograr que los niños acudan a los diferentes talleres fomentando el trabajo de un par. En los talleres se trabaja con bandera en el cuadro para que los niños aprendan el grado de un... ...los integrantes, siete profesores con cincuenta alumnas. Ahí están, en la bandera nacional, Alejandra Rieta. Como en Contas, Ananis Ramos, ya de desarrollo, en la bandera bonaerense, abanderado, Berta de Santos, en Contas, Anissa Patina, más para adelante, son 300, permanente, Ojalá Grícola, Padre, Osvaldo. El aplauso es para ustedes, de los primeros equipos de esta comunidad. El aplauso es para ustedes, de los primeros equipos de esta comunidad. Acá, señoras cerosas, a obtenerse, mucha belleza junta viene, toda la belleza junta parece increíble. ¿Qué pasó? La reina está bien, ustedes, la reina del año pasado, obligan acá. Y tenemos el agrado de recibir a reinas y princesas invitadas. Gracias por visitarnos. Oriana Gallardo, reina provincial de la Galleta de la Meilo Llegado. Lourdes Cauchas, reina penalista, Emilio Lourdes Ipe, organizado por la Escuela de Reina Modes. Martina Vargas, primer princesa de la Fiesta Provincial del Autonomismo de la Recibe. Picaela Cepeda, segunda princesa de la Fiesta Provincial de la Primavera de la Rau. ...postulantes para el próximo regado. Señoras y señores, viene a esta Fiesta Provincial de la Biblioteca Popular Renacer. Arroyo Dulce no es solo un nombre, es un montón de instituciones. ...y aquí, algunas tradicionistas. En Fuerza de Naza, nuestra señora Gaucha de Másque, año 2004, su profesor Luis Marcosca, 25 alumnos. ¡Felizzo! 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 El talento expresado en la Barça, un arte traído de la mano y el querido profesor que se enamoró de Arroyo Dulce y algo más, y se quedó a dejar todo lo que es su capacidad, su conocimiento, la formación entre los chicos de esta querida localidad. Ya se acerca del Centro de Comunados y Personados de Arroyo Dulce, su actual sede se inauguró en 1999, su presidente María Cicota, 210 socios. 210 socios en la bandera nacional, Mercedes Mappesini, en Contas, en el Río de Campos, Norma, Jolioti y Demasi, en la bandera monariense, en Teva González, en Contas, Mabel Mappesini, de Igalici, Marta, y Núñez, Pizioni, acompañan un lado subvencionado. ¡Vamos! ¡Seguimos acompañando esta hermosa fiesta que ha preparado esta comisión de festejos, mientras hay una reta que le parten esos bordos bien no vino por acá, no sé qué pasa una de las precisas aspirantes, sí señor mientras vemos así más integrantes de instituciones que venían despilando Comisión Protectora de Perros de Arroso Ulster Presidente, Leticia Maza Presidente Honorario, Patricia Bolobel Presidente Elizabeth Moro el tipo de trabajo, la historia de Lorenzo la Comisión Protectora de Perros de Arroso Ulster inició sus actividades en febrero de 2010 con el objetivo de evitar que haya primeros abandonados en la calle cumpliendo con elección la estación Abajo Polo Muchísimas gracias a los líderes de la calle en los últimos años realizaron más de 400 cantaciones difundir el concepto de tenencia responsable seres humanos no tenemos y la importancia de la tenencia responsable de un animal en estas épocas donde el calor reinante exige que cada uno que tenga un perro lo tenga contenido con el agua que necesita, con el alimento que necesita y no sea un perro vagabundo y ande por las calles buscando sustento y como realmente se merece que los dueños se hagan responsable ahí van a ser Willy y apenas pasen por acá, ¿quiénes son los que van a ser Willy? señora, 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 señora se convocan en el 12 de 2017, se pone la región visitando el instituto de los pueblos empezando tanto para acá y se van gloriosamente en el nombre de nuestro pueblo y en la mano de su actividad en febrero esta localidad recibe la visita de diferentes ocupaciones para compartir tres días de rock, asado y amistad así es, ahí pasaban entonces los chicos mientras tanto ya nos viene una institución señera la asociación de bomberos voluntarios de Arroyo Dulce que nació en los de junio del 80 como del tratamiento de Santos y un incendio de los vecinos que se dieron en la visita de crear un cuerpo para proteger a la población de los incendios por tal motivo, unos años antes se convoca a la central madre de bomberos voluntarios de Santos quienes enviaron a nuestra localidad una dotación de incendios con la finalidad de organizar un simulacro de incendios frente al instituto más fuerte y dar un empujón de entusiasmo a jóvenes de nuestra localidad en ese simulacro, en el 78, un grupo de jóvenes se comienza a reunir y así se comienza a palpitar el sueño del que hoy es una absoluta realidad que en este episodio es orgullo de Arroyo Dulce ¡Vamos! ¡Gracias a los demás sociales! ¡Gracias a los demás les deciden en la escuela deמ� time ¡Codial! ¡www! ¿Vos sos mi amigo? ¿Vos sos mi amigo? Yo no soy todo. ¿Vos sos mi amigo? ¿Por qué no viste? Sí, lo dejé clamó con un chileo, tened 3 años. Abanderado, la señora Obrera es contra Francisco Gómez y Lucila Cierre. ¡Que viva, que la pobretura perdida! ¡Que pase señora gobernita grande para Rosa Dulce! ¡Que viva, que estos jóvenes tienen su vida, la sangre, la responsabilidad y la moda del prójimo! ¡Gracias! ¡Que viva, que los jóvenes que vivan en la ciudad! ¡Felicidades a todos! ¡El cuerpo del pueblo! ¡Que viva, que los jóvenes que vivan en la ciudad! ¡Se acerca, Lucio Sánchez! ¡Aquí le dijo este! ¡Colio, se está marcando mal espacio! ¡Colio, se está marcando mal espacio! ¡Viva, que los jóvenes que vivan en la ciudad! ¡Colio, se está marcando mal espacio! ¡Viva, que los jóvenes que vivan en la ciudad! ¡Obrantos en la ciudad! ¡Colio, se está marcando mal espacio! ¡Gracias! 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 ¡Hace rato, esta Filosia es una inflıyorumiosa y hermosa unidad! ¡La última adquisición de los peros Unidad Mobbing 18. Un orgullo para Arroyo Dulce. Sí señor, autobomba de ataque rápido, con capacidad de hacer un saludo que se hizo. En un momento de la historia, a través de esta manifestación, hicieron grande esta patria. Antes de la K-Club estaba el oscuro. Así es, por ti los cuatro, fundado en el 2010, presidente Aquino Juan Carlos, por tan esclavante Alberto Cabrera, abandonado Chichas, en contra Sandoval y Rústico. ¡Aplausos! 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 ¡Muyas! ¡Mil �as y a los amigos! ¡Tienes tú, y las félicas, y a las de lanteza, y a las de su compañía! ¡Muyo! ¡Muyo! que cosa linda han hecho victoria de noche conmigo por los campos se les pegaban los bichitos en la rueda y los traen a la vuelta y han tocado vivirlo Gastón Andobreel con el estandarte ahí están saludando ya se acerca también el abanderado Nicolás Vietes una hermosa amazona los va acompañando allí mientras como en cuenta se acercan a Cuntico de hoy Hugo de hoy y el capataz con Carlos Abrieta el ex amigo Carlos así están señores y continúan en el fin de San Luis Cisas que van allí acompañándonos con su tierna presencia hablando y patrolando también toda la terrona de los niños los hijos y nunca puede paletar un petizo donde cuando el petizo no hay mundo ahí va una mazona ahí otra más muy bonitas como les va felicidades ahí vengan más a más de lados las reglas hacia donde gran sobrito ahí está un aplauso grande allí van fuerza fuerza rollo dulce una verdadera emoción importante especialmente para los niños de vista localidad lo que va por el cambio de identidad y querer ser de rollo dulce amar a rollo dulce sentirse desde muy pequeño como una parte de rollo dulce vamos a hola vamos a hola